Arrancamos ya a Generación Euro, esta Generación Euro del miércoles 13 de diciembre de 2023 y lo hacemos saludando al doctor Daniel Lacalle. Daniel, ¿cómo estás? Buena semana. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. La verdad es que todo muy bien, todo muy bien. Todo muy bien. Bueno, únicamente te voy a hacer una pequeña incursión política, vamos a arrancar por ahí, puesto que es el tema del día, de nuestros días y desgraciadamente de estos últimos meses. Dame una opinión general, Daniel, y luego ya tocamos algún aspecto económico, muchos de ellos tienen que ver con todo el sin Dios, con perdón, que estamos viviendo de la bochornosa sesión que vivimos en las Cortes Generales, en este caso en el Congreso de los Diputados, donde visualizamos la primera sesión parlamentaria de facto del golpe de Estado. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la institucionalización de la mentira y del engaño constante. Hemos escuchado a la ministra Montero decir que la ley de amnistía que presentaron los independentistas era inconstitucional, pero que la del PSOE no. Hemos escuchado al señor Oscar Puente decir que está encantado de que la alcaldía de Pamplona se la lleve Bildu, que es un partido, incito, democrático y progresista. Hemos escuchado al señor Bolaños llamar ultra a Cayetana. Bueno, pues estamos escuchando todos los días la repetición constante, como los mantras del Hare Krishna, de mentiras para engañar y para, sobre todo, y para mantener a su electorado con esa falacia de que todo es permisible y que el gobierno tiene derecho a hacer cualquier cosa, y sea la que sea, incluso si es lo contrario a lo que ha prometido, con tal de que no gobierne la derecha. O sea, aquí hay un objetivo último, que es que el central derecha o la derecha no tengan ningún tipo de voz o de eso, y por lo tanto, todo lo demás es secundario. Y fíjate cómo se repite constantemente, ¿no? A los ciudadanos no les preocupa la amnistía. A nadie, decía el presidente Sánchez ayer en una entrevista, nadie está preocupado por la amnistía. ¿Quién es nadie para él? Claro, está considerando a nadie, a ti, a mí, a los que nos están viendo, a todos los ciudadanos que están aterrados, incluidos los dos millones de votantes que, según el mundo, cambiarían el sentido de su voto, ¿no? La verdad es que es todo, la verdad es que demuestra que los que se dedican a la política se están enfrentando a una época negra en la que, bueno, pues no hay ningún límite. Daniel, tú como yo, estamos acostumbrados a las cacerías personales, tú mucho más que yo, porque como decía uno de mis maestros en política, que fue don Manuel Fragueribarne, que en Gloria Este, el rayo siempre cae sobre los árboles más altos. ¿Qué opinión te merece que una señora, por llamarle, por denominarla de alguna manera, diputada del grupo golpista en la carrera de San Jerónimo, señale, y además con nombres y apellidos, a jueces, a políticos y a periodistas? En otras ocasiones, recientemente, se os ha señalado también, algunos economistas libres, independientes. Claro. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué más vamos a ver? Bueno, pues esto ya, ellos ya saben que no tienen el más mínimo límite y que ya pueden hacer lo que ha hecho, que es presentarse y señalar directamente con nombres y apellidos a periodistas, que lo único que han hecho ha sido informar sobre la situación y, por supuesto, todo el mundo, todos los periodistas tienen el derecho a tener línea editorial. Para eso, los periodistas tienen nombre y apellido. La diferencia entre los periodistas y sus programas, o el tuyo, o el que sea, y Junspelcat, es que Junspelcat se supone que está representando a sus votantes, a sus votantes. Y se supone que Junspelcat es un partido que, según el PSOE, es un socio de gobierno progresista y democrático. Bueno, pues no hay, hay pocas cosas más antidemocráticas que acusar directamente, está diciendo que deben ser juzgados, juzgados porque, ¿qué van a hacer esta gente? Van a reinstaurar las checas, las cárceles del pueblo, aquellas que dicen, que intentan quitar de la memoria a cualquier persona que estudie. Esa es una cosa absolutamente aberrante. Daniel, tú te crees, tú te crees el techo de gasto que presentó ayer la ministra de Hacienda y no sabemos, no sabemos si probable, pero sí, al menos pero símil, o tal vez, futura ministra de Economía, doña María Jesús Montero, 199.200.000 para redondear. Este es el techo de gasto y, además, muy seria ella, dijo que, por supuesto, vamos a cumplir con ese 3% de déficit, entre otras cosas, que nos exige Bruselas. Yo, como diría un niño pequeño, ja, o sea, ja, o sea, ja, nos insultan en nuestra cara, se ríen de nosotros, insultan a nuestra inteligencia y le siguen dando patadas a la lata porque chupan del dinero público que, según parece, es inabotable. ¿Qué más da? Pero el problema no es ella y el problema no es el Partido Socialista o el Gobierno, que, por supuesto, si le dan un cheque en blanco con tu cartera y la mía, lo va a utilizar. El problema es Europa. El problema es que se presente un presupuesto en el que los ingresos están inflados, se presente una senda de reducción de déficit, que se presente una senda de reducción de déficit en la que se cumple con una exigencia, a pesar de que el aumento de los ingresos es mucho mayor por la inflación a lo que se estimaba, es una vergüenza. Eso es incumplir. Claro, si yo me comprometo a llegar a un 3% de déficit con unas estimaciones de gastos y unas estimaciones de ingresos, las de ingresos se me disparan con la inflación, y digo, ¡eh!, que sigo llegando al 3% de déficit. No, hombre, no. Estás incumpliendo. Tendrías que estar muy por debajo, que es lo que están haciendo otros países de nuestro entorno. O sea, lo que está haciendo es literalmente engañar. Pero es que además, exactamente igual, como tú bien has dicho, es que ese 3% de déficit lo pretenden cumplir por la inflación. Lo pretenden cumplir porque es calculado el déficit con respecto al Producto Interior Bruto nominal. El Producto Interior Bruto nominal es el Producto Interior Bruto real más la inflación. Entonces, lo que están esperando es que la inflación les dé un resultado a esa ratio del 3%, porque el déficit va a aumentar en términos absolutos. La deuda va a volver a aumentar. El problema aquí no es un agente que está haciendo lo que les da la gana con lo que les dejan hacer. El problema está en Europa. El problema está en Europa que se cree que esto es una consolidación fiscal moderada, entre otras cosas, una consolidación fiscal, por otro lado, que si se cumple, que como tú bien dices, probablemente la incumplan porque no les va a funcionar el tema de la inflación, ¿de acuerdo? Ni el del PIB, probablemente tampoco. Pero es que lo peor de todo es que todo eso viene de crujirnos a todos a impuestos. Todo eso, esa supuesta consolidación, viene de aumentar el techo de gasto, como tú habías dicho, aumentan un nuevo récord el techo de gasto. Por otro lado, aquí se le llama techo de gasto, es una tontería porque no hay techo. Aquí se levanta eso constantemente. Aquí no pasa como en Estados Unidos, aunque tengas que negociar una... No, no, en Estados Unidos son serios. Efectivamente, cierran el país, aunque sea unas semanas, y se ponen a discutir el asunto. Luego te preguntan que por qué el dólar es la moneda de reserva del mundo. Pues entre otras cosas, claro, efectivamente sí, efectivamente se llega a una negociación para levantarlo. Pero se llega a una negociación para levantarlo. Aquí vas pasando el gasto al año siguiente y lo que van a hacer es lo que han hecho este año. Es que lo que van a hacer es pasar un montón de gastos que se generan entre septiembre y diciembre, los van periodificando, los pasan al año siguiente, ¿sabes? Porque, claro, esta coalición no se sostiene con ese aumento de gasto. Los acuerdos a los que han llegado son mucho mayores. Entonces, pasan dos cosas. O van a incumplir con Bruselas o van a incumplir con sus socios. Pero resulta que Bruselas, pues fíjate, el otro día leí en no sé dónde, que Bruselas había tomado muy en serio la ley de amnistía y que les iba a enviar una carta. ¡Guau! Estoy asustado. Me recuerda la película aquella de Team America en la que llegaba Hans Blick a Kim Jong-un, ¿no? Y le decía, le vamos a enviar una carta muy seria. Y le abría así una trampilla y lo mandaba al foso de los tiburones. Y le daban, ¡oh! Gracias, me van a mandar una carta muy seria. ¡Next! Es de cazón de Next. El problema es de Europa. Y además es que eso es lo que más me molesta, porque yo vengo de Holanda, como tú sabes, he estado en la India, he estado en Holanda, y en Holanda, hablando con políticos, me dicen, pero es que, claro, nosotros estamos reduciendo la deuda, nosotros estamos reduciendo el déficit masivamente y se está cumpliendo con los objetivos de Maastricht y no sé quién, no sé cuánto, pero bueno, ¿y qué quieren ustedes que hagan? Es como, si ustedes le dan un cheque en blanco a un gobierno, el cheque en blanco lo va a tomar. Claro, claro. Toma el dinero y corre. Como decía mi santa abuela, que no te pongan donde haya, que es difícil no corromper. Que no te pongan donde haya. Que no te pongan donde haya. Estaba muy bien aquello, era sabiduría popular de pueblo, mejor dicho. La sabiduría popular es lo más importante. Yo soy honrado a carta cabal. Y mi abuela, la mujer, que era ya muy mayor y era sabia, miraba y luego decía, que no te pongan donde haya. Está muy bien eso. Yo creo que es rock, ¿eh? Todo el mundo es honrado hasta que tiene opciones. Exactamente. En un país donde, y lo vamos a dejar aquí, no te quiero robar más tiempo, Daniel, en un país donde, no digo que todo el mundo, pero quien puede, o mucha gente hasta se lleva las toallas del hotel, y luego decimos, es que han robado 100.000 millones. Dices, coño, claro, si es que la diferencia... No, pero mire, piénsalo, pero ya fuera de bromas, lo que es una evidencia empírica, es que los ciudadanos, con y sin acceso a donde hay, los ciudadanos son muy responsables. Es verdad. Porque pagamos impuestos, entre otras cosas. Y piense una cosa que aquí todo el mundo está diciendo, bueno, o sea, el desastre de déficit que está pasando en España, lo genera el Estado. Pero las comunidades autónomas, en este año, si el Estado se hubiese comportado como las comunidades autónomas este año, estaríamos ahora mismo, no cumpliendo, utilizando el subterfugio de la ratio, porque el denominador sube, aunque suba el numerador. No, estaríamos cumpliendo el objetivo de déficit en términos absolutos. Eso es muy importante entenderlo. O sea, los ayuntamientos, que somos muy críticos por los políticos, pero hay que reconocerle también a los que hacen las cosas y no se dedican a tirar de, pues eso, de 5.000 millones para Agenda 2030, de 4.500 millones para Asuntos Económicos, de no sé cuántos delegados han mandado a la COP28 a decir que consumes demasiada carne. A pasar, Carlos. Está claro. Don Daniel Lacalle, maestro, cuídese mucho y hablamos en unos días. Te envío un abrazo fuerte, Daniel. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Y saludamos ya a Carlos Ladero Galván, economista, analista financiero. Te pido perdón porque siempre al final os hago esperar unos minutos, pero bueno, ya sabéis todos cómo es la actualidad. Buenos días y feliz semana a todo esto, que ya vamos acelerados y a toda velocidad. Carlos, ¿cómo vas? Ni te preocupes. Buenos días. Pues la verdad es que bien. Como diría, para qué vamos a decir que mal, que nos va a dar lo mismo. Así que disfrutando un poco del panorama. Nos da lo mismo. Oye, recojo el último argumento que manejábamos hace un minuto, que estabas ya escuchando en la trastienda, con el doctor Daniel Lacalle. ¿Tú esto del techo de gasto te lo crees? ¿Tú te crees esto de los 199.000 millones y que vamos a cumplir en 2024 el déficit con tope 3%? ¿O te parece un cuento para niños? Pues, hombre, parece un cuento para niños, salvo por una razón, ¿no? Yo creo que ya lo vimos con el anterior ministro Zapatero, ministro, perdón, presidente, que es que Europa obviamente controla ese techo de gasto, controla ese déficit y lo controla no porque le guste controlar, lo controla porque es el que nos ha avalado las últimas emisiones de deuda en los últimos 10 años, ¿no? Si no estaríamos pagando prácticamente los mismos tipos que está pagando algún país africano seguramente, ¿no? Por calidad crediticia. Entonces, pues, obviamente, claro que pueden decir lo que quieran y pueden pensar lo que quieran. Y el señor Pedro Sánchez, pues, como tiene mayoría en el Parlamento, pues, bueno, pues prácticamente tiene derecho a casi lo que se le ocurra. Pero, bueno, como digo, ya hemos vivido con nuestro amigo Pedro Sánchez cuando estábamos en... Pedro Sánchez, perdón, con Zapatero, cuando estábamos en la Champions de las ligas bancarias y cuando éramos el sistema que mejor controlaba sus bancos y que, obviamente, mejor lo había hecho, pues, bueno, vimos en 2011-2012 cómo se derrumbó un sistema, ¿vale? Cómo nos intervinieron de hecho y cómo, pues, bueno, pues aquello que parecía tan sencillo no lo fue. Y donde, al final, nos obligaron a controlar ese gasto, ese déficit y realmente a poner un techo, ¿no? Pues yo creo que vamos a volver a vivir lo mismo. Está claro. Oye, como la pregunta tiene carácter temporal, siempre intento referenciar, no porque luego se pueden quedar desfasados y esto alguien lo ve, imagínate, dentro de 15 días, los hechos, pero no los análisis ni las opiniones. Digo, estamos grabando, Carlos Ladero y yo, esta conversación al mediodía del miércoles 13 de diciembre. En las próximas horas, insisto, por si no veis esto en tiempo real, hay dos reuniones muy importantes, como siempre son consecutivas, la Reserva Federal norteamericana y después el Banco Central, siempre los analistas y el público en general, por lo menos el público interesado, muy pendientes de las opiniones, por supuesto, de los banqueros centrales en general y del señor Powell en particular. ¿Qué van a hacer con los tipos? ¿Podrían llegar incluso a bajarlos un poquito, puesto que el último dato de inflación en Estados Unidos, ahora habrá algún idiota que diga, el señor Campano, que va de economista, ha dicho inflación. La inflación en Estados Unidos ha sido mejor de lo esperado y está en términos interanuales, corrígeme si me equivoco, Carlos, ha pasado del 3,2 al 3,1. ¿Podría haber una bajada de tipos, por lo menos con carácter inmediato, aunque fuera durante algún tiempo? No, no la contemplamos, ¿vale? Es decir, ahora mismo lo que contemplamos es un escenario como mínimo de un par de años más con tipos más o menos a estos niveles. Y no se contempla, no contemplamos ninguna bajada de tipos. Incluso en algún momento dado podríamos contemplar una subida. ¿Cuándo podríamos contemplar una bajada? Pues sí, obviamente la economía empieza a sufrir demasiado. Ahora mismo, más o menos, pues casi todos los indicadores apuntan que las cosas pueden ir relativamente normales, ¿vale? Yo no soy muy optimista, como sabes, para el 2024, pero bueno, yo te digo, no esperamos bajada de tipos, pero no tendría sentido. Es decir, vamos a ver, esta inflación y esta subida de tipos es un drenaje de liquidez de los últimos 10 años, de las famosas CUEs, con lo cual todavía queda mucho dinero que drenar. Como obviamente lo han podido hacerlo cerrando el grifo, pues lo que han hecho es subiendo la inflación. Sí, aquí las matemáticas me engañan. Esto es una ciencia, desgraciadamente, para muchos, aunque a algunos le cueste entenderlo. Con lo cual, pues cuando algo es una ciencia y dos más o dos suman cuatro, pues al final acaban sumándolo, ¿no? Da igual las vueltas que le des. Está claro. Cuando Carlos Ladero, lo digo para que no se nos pierda nadie, aquí hablamos para todo el mundo, habla de drenaje, lo que quiere decir es lo que aquí, pues nos repite cada semana, el doctor Lacalle, Ramón Riera, y tantos y tantos, Santiago Sánchez, y tantos y tantos buenos economistas que pasan por aquí, han inundado el mercado de dinero. O sea, no es que lo hayan inundado, es que hay océanos de liquidez, Carlos, y eso puede ser una cuestión de años o de décadas, ¿no? O de décadas, porque eso, que es una cosa que le encanta a la izquierda, darle a la maquinita, siempre recurrimos a la misma metáfora, pero eso, a corto, ¿no? Pero a medio y a largo plazo, desde luego, es la muerte para la economía, porque supone, y esto, siempre cito el copyright, la idea que mejor la expresa es el doctor Lacalle, un auténtico robo a los ciudadanos, porque al final, pues, hacen que tu moneda pierda valor, nosotros en Europa vivimos en un oasis, para los contrarios al euro, que no han pasado de la enciclopedia Álvarez, pues, porque tenemos una moneda común para 27 países, pero si tuviéramos todavía la peseta, estaría, no a cero, estaría en el sótano 50, bueno, estaría como el peso argentino, Carlos. Pues, eso es lo que la gente no entiende, ya a mí me resulta curioso, ¿no? Los anti-europeístas y demás, ¿no? Yo creo que no tienen mucha idea, ¿no? De cómo funciona esto. Si nosotros no estuviéramos en Europa, no tuviéramos Europa detrás, primero, estaremos pagando, pues, por las letras del tesoro, no un 3,60, un 3,70, estaremos pagando, probablemente un 10, un 12, ¿no? Y la peseta, como tú bien dices, estaría a nivel artesco argentino, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque realmente nuestra calidad que le dice a cero, ahora mismo con un súper déficit que tenemos acumulado estos últimos 6, 7 años, y como tú bien dices, con políticas donde al final el techo de ese gasto sube y el techo de ingresos baja, pues, pues, al final dices, pues, obviamente tu calidad es cero. ¿Qué pasa? Que estás hasta Europa, estás al Banco Central Europeo y por eso hemos dicho que si lo peor es el que nos apretará las clavijas. Esto es como tu padre te puede avalar hasta cierto punto, ¿no? Llegar a un punto en el cual te diga, oye niño, o dejar de comprarte coches y dejar de tocarte las narices, ¿vale? O te va a avalar quien yo te diga. Y eso es lo que va a pasar aquí, o bajamos el coste de gasto y empezamos a equilibrar un poco nuestra economía o nos cierran el grifo. Está meridianamente claro. Carlos, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero como es un asunto que me gustaría tocar contigo con más minutos y con más tranquilidad, ¿te parece bien si lo posponemos para una próxima conversación? Lo que sí quiero preguntarte antes de despedirte es qué opinión tienes acerca, esto lo he leído en las últimas horas en varios digitales en Voz Populi y en algún otro y me ha parecido sencillamente escandaloso, que los fondos europeos de ahora en adelante los va a manejar y los va a controlar directamente la señora Montero. Si hasta ahora criticábamos el reparto y la disposición de fondos europeos que se ha ido haciendo, lo criticábamos por poco transparente, por ser suaves o por opaco, ahora ya manejado en manos de un solo departamento o de una sola persona y su equipo, pues esto ya puede ser la oscuridad más absoluta, Carlos. Pues no te creas, yo sí que esta es una de las partes más que de la inteligencia artificial que ya me interesa, porque claro, sí. Ya me falta la real como digo para meterme en la artificial, pero realmente con el tema de los fondos europeos, ¿vale? El mecanismo respecto a acordaros al plan EÑE famoso se cambió, ¿no? El plan EÑE y todo lo que tuvo a ver con esas inversiones simplemente las aprobaban a cada comunidad, a cada departamento y aquí para Cienciera Gloria, ahí seguimos como había calles que se quitaban, se ponían, se quitaban, se ponían y no pasaba nada, ¿vale? Y en cambio los fondos europeos hemos visto que este año pues prácticamente no se han utilizado más que el 30% total de lo que teníamos asignados, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos proyectos tienen que pasar por unos procesos, tienen que tener una serie de características, ¿vale? Y los tiene que aprobar Europa. Por mucho que la señora Montero pueda decir, oye, esto tiene que pasar por el... Bueno, su departamento será el último eslabón, ¿no? Pero para que esos fondos lleguen, ¿vale? Tienen que cumplir una serie de características y se lo tiene que aprobar Europa y lo tiene que aprobar alguien que realmente cuida donde invierte, ¿no? Con lo cual este año, repito, se ha quedado muchísimo dinero, ¿vale? De sobre todo de autonomía en Andalucía, en Cataluña, Madrid menos, ¿vale? Cantidades ingentes de dinero sin poderse utilizar porque los proyectos no cumplían con la normativa que exige Europa, ¿no? Entonces, ¿que el año que viene volvamos a lo mismo? Pues probablemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque Europa lo que está pidiendo, ¿vale? Es que sean proyectos que sean intensivos en tecnología, que tengan cierto sentido, que aporten valor al país, que aporten valor a la comunidad, que aporten valor a esa ciudad y que no solo aporten valor, como digo yo, a los cuatro de siempre, ¿no? Que como vimos en su momento entre 2013 y 2015, pues la verdad es que les fue muy bien, ¿no? Por eso digo que no va a ser tan fácil y la señora Montero puede tener un filtro, entre comillas, el mayor o menor, pero realmente el dinero viene de Europa, Viene de España y no viene del ministerio de esta señora o de esta ministra. Con lo cual, bueno, a mí me preocupa menos. Me preocupa, lo que me preocupa muchísimo es que España no seamos capaces de utilizar esos fondos y también financiarse a través de esos fondos. Y me preocupa muchísimo y lo he vivido este año, ¿vale? Lo hemos vivido porque realmente había mucho dinero, ¿vale? Había muchos proyectos que no cumplía casi ninguno y había muchas comunidades autónomas, estos de récord, que estaban pidiendo a gritos que alguien les presentara proyectos porque obviamente tenían que retratarse, entre comillas, ante Europa y que pareciera que había un ministerio de industria, ¿no? que realmente estaba haciendo su trabajo, ¿no? Y que se estaba tratando de cambiar el modelo productivo español, que es algo que se dice mucho y nunca se hace. Pero bien, desde Europa no financian hoteles, no financian discotecas, no financian bares, no financian pinchos, o sea, financian otro tipo de cosas, ¿no? Y en eso, la verdad, es que somos deficitarios y la verdad es que es una pena. Carlos Ladero Galván, que siempre es un placer charlar contigo y compartir análisis y aprender, pues, de los que sí que sois maestros en economía. Tú y yo, ya con carácter privado, recuerda, te lo recuerdo a ti, que en realidad recordármelo a mí mismo y a mí a veces caos, donde encuentro mi orden, tenemos una cita. Cuídate mucho, amigo y de manera pública hasta dentro de los días. Un abrazo, Carlos. Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias por haber atendido también Generación Euro. Vallera más y mejor. Hasta Vallera.